Música ¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a League of Legends en Major ZGaming Y no estoy solo, ¿qué pasa Mataquito? ¿Qué pasa Juanpa? Jaja, aquí estamos y vamos a llenar la pantalla de torretas Vamos a hacer la partida más guarra del mundo Vamos a ir con Kaitlin, que deja cepos con Temo, que deja setas con Heiberdinger Que deja torretas con Nidalee, que deja más trampas y con Shaco, que deja caja sorpresa La putada es que en el bando contrario tenemos otra Kaitlin y otro Temo Nos han plagiado a un 50% el equipo Entonces, va a ser, vamos, esto va a ser un infierno ¿Vosotros sabéis el suelo en la Primera Guerra Mundial? ¿Toy en hominas? Vale, pues eso ¿Os fijáis que hay que irnos todos en plan al seto este de varón, tío? Y poner ahí torretas, cepos, setas Es decir, que entre un enemigo y es que haya tanta mierda que no le tengamos ni que atacar nosotros Sí, sí, cuando tengamos que defender base, esto va a ser de lo mejorcito Va a ser como las putas torretas, tío Es que el otro día tuvimos que luchar contra un Shaco y contra un Temo Los dos iban juntos en la misma línea Y dije yo, sí, pues os vais a cagar Entonces, dos personajes, guarros, me incitaron a hacer un equipo de personajes guarros Cinco en total Así que vamos a ver la guarrería ¿Tú te imaginas todo centrado en la misma calle, tío? O sea, tres por tres O sea, tres cosas que dan de cada uno, tío Esto es bestial Son 15 mierdas para que se coman A ver, a ver, joder, Mataquito, no me carga el PC todavía ¿Tú sabes la típica rueda de hámster, no? Vale, pues ahí, pero con un delfín exacto, en vital agua Blancorre, flipper, corre ¿Cómo se llamaba la película esta de salvando a... Salvando a Willy, o liberar a Willy Pues esto es liberar a Mataquito Pues pongo una torreta aquí en clase ¡Utilísimo! ¡Utilísimo! ¡Best torreta E.U. West! Espera, ¿no os mováis? ¡No! Estaba perfecto para hacer una foto Bueno, da igual Ya no, ya nada Es que estamos los cinco ahí, en plan ¡El equipo guarro! Y da torre de mierda al centro Vale, 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 vale Pues empezamos con espada de Dolan Vamos a ir a objeto con solo uso Poción de vida ¿Vida? No La poción de vida es para noobs Poción de mana Ya está Si te coges una poción de vida Das por sentado que te van a matar Si vas con una poción de vida Digo, de mana Das por sentado que quieres matar Al contrario Me parece muy bueno Y si no coges poción Das por sentado que eres gilipolle Mira que Mira que precioso, chaval El temo y el saco juntos Es que va a ser Va a ser una puta fiesta de la guardería Mataquito Como te hagas apeo Si es que vas a reventar Madre mía Y bueno Capitán Casar Juanpa Con sus torretas Y espérate Lo malo va a ser que La Nidalee con sus trampas No hace mucho daño ¿No? La Nidalee con sus trampas Eso creo que era Era AP Pero Bueno, depende de la AP que tenga Podría quitar mucho Creo que he quitado un porcentaje de vida Bueno, para empezar Me ha preguntado este hombre Raúl Shadow Estamos jugando con suscriptores Con cual sale Y bueno, pues Para empezar La de Como que con la cura Si El temo se va bien ¿Cómo? A ver Ha preguntado Ha preguntado a Nidalee, ¿no? Si Pues eso Y la cura Por eso Hay una habilidad de Nidalee que cura, ¿no? Si, pero ¿para qué esa primero? Coño Porque yo soy el ADC Y eres el support Por ejemplo ¡Pregunto! A mayor puto manco Es que esto de duelo de Katelyn Esto no puede acabar bien Solo puede acabar con mucha sangre Pero bueno, tenemos una Nidalee O sea, el poder ofensivo es tocho Toma, criticazo Hija de puta Voy a reservarme todos los criticazos Para vuestra puta face Hostia Y la otra también ¡Qué cerda! ¡Toma! Doble ¿Qué coño? ¿Esta el temo? ¿Legue mi pen? ¿Cómo? 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 ¿Esta el temo, amigo? ¿Ahí? Madre mía Esto no es nada serio Nada, nada Pero nada Dislike Hostia A ver ¡Coño! Eso estaba bien lasgiteado, joder Vale, muy bien O sea, uno por una micra Y otro por una micra menos ¡Joder! Vale, pues dejo de lasgitear A pokear A tomar por culo ¡Toma, criticazo! ¡Zorra! Eh, ¿a dónde coño se ha ido? Mayor todo traición Vamos, vamos, vamos ¿Qué coño hace? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Amoni Ali es? No ¡Hostia, chaval! Les hemos dejado tiritando, eh A Mayor lo van a matar los minions Probablemente Es muy probable ¡Pero, probablemente! ¡Cuidado, cuidado! ¡Salvame! ¡Salvame! ¡Ah! ¡Ay, madre mía! ¡Que salgo corriendo! ¡Que salgo corriendo! ¡Ah! La llamada de la victoria ¡Tío, qué guarro! ¡En serio! ¡Un... Un gankeo en level 1 o qué? ¡Madre mía! ¡Sí, tenemos nivel 1! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mira que están en las últimas! Pues, nada A ver Daño Espada larga Como todas mis espadas Guiño, guiño Codo, codo A ver, ¿qué tal vosotros? ¿Viene ahí de torretas? Sí, sí Estamos aquí campeando Bueno, y veo que el payaso le ha salido bien ¡Joder! Es que está level 1 ¡No me jodas! Con tal de matarme No ha hecho nada de la jungla ¿O qué? ¿Por quién está jungleando En el equipo contrario? ¿Viene y me acerque a ese? ¿En el equipo contrario o con timo? Vale Con timo Vale, bien Teleport y Smite Es que se temó ¿A qué coño aspiraba? Sí, se ha llevado a la muerte Pero a cambio de cagarla No ha sido worth it Ha sido muerte por muerte y... Y sigue ahí En fin En level 1 Vamos O sea, tengo ganas de ver el late De este puto equipo Tiene que ser vastísimo, tío Vamos Vamos Está comiendo el éxito Sí, sí, sí Eso tiene pinta Una, otra torre más Tengo las herramientas necesarias Vale Pues... Vamos a ver cómo lo hacemos ¡Eh! Toma karma Joder Menos... Que lenta es esta tía De verdad Tiene buen rango Buen daño El crítico está bien Pero... Me cago en la leche Es que se me hace difícil Lasquitear con lo lenta que es Ahí está Que menudo spameo de torres, macho Sí, sí Pues espérate Que el mapa está bien Ya lleno de cepitos y cosas Va a ser puro amor Una putelera de torres Entiende que no se puede pasar el tío ¡Au! ¡Hijo de puta! Vale Bueno, esa de que ha hecho la otra kaitin también Madre mía Bien Ya, está aquí Toma ya Dos cepos tenemos Entre la Nidale y yo O sea que... Lo veo bien ¡Uy! Esas lanzas de Nidale dan un miedo ¡Pff! ¡Cuidado! ¡Au! 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 Me saca dos niveles Y se las jugué Que yo traje toda la vida ahí Con la cajita Vale, bien Creo que me voy a marchar Porque tengo la... Vida muy baja Muy poca salud Muy poco maná Y hay que comprar Bien, nada Entonces, ¿qué tal? Eh... Ahí va Ahí va Ahí va Bueno 6-6 Vale Parece que va bien Y medio de puta madre, ¿no? Sí, medio bien Además el... El recital se fue a todo Porque aquí no tenía nada que hacer Y... Y yo le pillamos entre saco y yo Yo creo que la clave aquí son... Heimer y saco, ¿eh? Si os hacéis AP... ¡Puf! La idea era... Ahora no me hago AP Me tengo AP Pero me lo hago de p'joder Nada más ¡Uy! Vale Vale Si que haces AP A Nidalia No sé, o sea... No sé que me está preguntando Tan bien por toda la build Que haga lo que quiera un poco Dile que meta en plan full AP Que así me... Mete más las curas Las lanzas Sí, sí, es que es eso Debería hacerse AP Exacto Si para ir a D Ya estoy yo Es que la putada es que nos van a... Nos copian dos personajes, ¿sabes? Entonces... Sé que tengan un Temo y una Kaitling también No mola nada Sí, pero el Temo es un puto inútil ¿El qué? El Temo es un puto inútil De nivel 3 todavía Ya, ya, eso sí Eso está bien Vamos a ver Voy a ir mejorando los cepillos Me cago en la leche, puta torre No me hagas cabeza de Minion Joder Si es difícil Last-hitear Con la mierda de velocidad Que además hace tiempo Que no me cojo a... A Kaitling Es que eso es difícil Last-hitear a los minions ¿Qué ha picado en su barrera aquí? No, pásale Sí, sí Hacer la garganta es aquí ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pasa! Ya activo la última Reportes Porque no puede pasar o qué ¿Te imaginas que las mejoras De los objetos que coges en base Fueran como las mejoras de la herrería Ditch of Empires Y ganaras rango y todo? Es que la que lo pienso Puedo ganarle con otro ataque Es que se le hace, ¿sabes? A la mitad más torretas Leptirolicas Vamos a ver No, puta torre La hostia Voy a aprovechar Para intentar last-hitear Lo que hace la torre, macho Porque es que si no Ni de coña Bien Bien Así sí Así sí La leche Venga, minions Trabajad rápido Quiero esos minions muertecillos Para last-hitear Ahí está Bien Vamos 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 Bien Hostia, chaval Tienes que la ves marillo No hay mierda Dadme maná Por amor de Dios Uy Qué buena Toma Venga Y ahora entra saco en acción Vamos Buenísima 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 Toma ya A pastar A pastar Jeje Eh, eh, eh Y ahora puseo Puseito Bueno Vamos a aprovechar Vamos, coño Vamos, Juanpa Que te hagan que a medio Putos bichos Lo siento Las cosas de peluche Las tengo en casa Me gusta asustar Vamos 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 Ahora Ahora A la torre 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 Bueno, a ver si va a dejar huar o algo ¿A dónde va Nidali? ¿Qué hacen Nidali? ¿Qué hacen Nidali? Guardar Tragón Vale Vale Hostia, pues esta torre está En la mierda ya Hostia Vale, suficiente Muy buen puseito O sea, está dos hostias la torre Vamos a ver Si volvemos Unas botas de berserker Me vendrían de putísima madre ahora Más velocidad de movimiento Y más velocidad de ataque O sea, genial Vamos, vamos, vamos Eh, velocidad de ataque Grevas de berserker Y ya está Vámonos Es por un momento No, no voy a esperar A tomar por culo Adelante Bien, bien, bien Encima además La muerte de Sakai Tiene nivelado el tema ¿Qué pasa? Quieren a Ven a dejar aquí a A ver, este mato Ese de cerro tiene que morir Está ahí, está ahí Oh, ya entran en acción las setas, eh Madre mía Las setillas Boom Boom Ata por culo Y el tema de la etiqueta por aquí Se ha cubierto la artillería Tía, es 3000 de oro Habrá que hacer algo con todo esto Eh, voy 303 Bien 303, not bad ¿Ves? El roto equipo No, estoy roto yo Un puto mataquito Toma Da trampa O sea Ya se empiezan a comer las trampitas Ya se va notando Bien A ver que se vaya a Nidalee Supongo que irá a compraría por mana El tema está pasando muy mal Este es el babysit Uy Como he esquivado esa habilidad Ahora es que me doy cuenta Te emociono a cantarse de aquí Toma Menuda lanza se ha comido ahí La madre Hostia, como se nota Aquí las grebas de berserker Madre mía Qué gusto Qué gusto Es muy lenta Es lo malo que tiene No, no Pero una greba de berserker Le vienen que Vamos, de puta madre Lo malo es que me falta maná, tío O sea No tengo para lanzar la ulti Por ejemplo Hostia Toma, toma, toma Palita, palita Vamos, vamos, vamos Mierda Se ha metido en el seto Sorra Vamos, vamos, vamos Minions, vamos Minions Bien A ver, un poco de mana Un poco de mana Quiero mi ulti Quiero mi ulti Quiero mi ulti Hostia La madre Puta karma Puta karma, chaval No, 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 no 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 Ey, encima me rodean aquí O sea Tengo al puto Temo Cero coma Dios, le quito media vida Ya el pavo este Oh my god No, fuera aquí Fuera aquí Mierda Me han atacado los tres, macho La torreta no daba abasto You fucking serious Zero, dos, uno No se lo merece mi caetín No señor Y ese Urgot Me muera Oh Vamos, vamos, vamos Vamos, mataquito Esta es la tuya Esta es la Bueno, Heimerdinger Si no Toma Toma por culo Buenísima Vale Esto huele a Un pico Dadme un pico Dadme un pico No sé si es el puerto Pobre O sea, dad puto pico Venga Bien Vámonos 8-9 De momento lo vamos manteniendo Y esto en late game O sea, lo digo Con tanta trampa Y tanta guajuarrería Esto debe ser una gozada O sea, cuando empecemos a A jugar, digamos En medio Que será dentro de poco Espero Porque a ver si terminamos De pusear aquí Que a la torreta De lobo Le queda nada La torreta de media Está casi nueva Vale Tienen que tirar Tres torres Antes de tirarla No, pero va a ser una gozada Y si vamos a su base Pues la entrada Se la podemos dejar Bien bonita Vamos, vamos, vamos Nos han jodido la torre La leche Cuidado 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 ¡Pidalí! ¡Pidalí! Vamos, métele rápido al sapo ¿Quieres que lo mate Por favor ¡Cuidado! Un temo salvaje Oh my god Oh my god Es que no nos queda nada Para tirar la torre de bot Tío, en serio Nos han tirado la nuestra antes Una lástima Vamos a investigar No, no Me va a matar el bicho ¡Toma! Tomar por el culo Te gustó, eh Le quitaré el cudito con la... ¡Joder! La vaca Que buena Dice Temo Report Caliente, caliente Ah, casi, casi Se ha dolido Vamos, 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 vamos Vamos ¡Uy! Esa karma tiene que morir, eh Esa karma tiene que morir Lo sabéis, ¿no? Vamos ¡Señores! ¡Aguantad! Estoy por tanquearme la torreta Te lo juro Estoy por tanquearme la puta torreta Bien, vale ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo pegaste! Cago en la leche Vamos, tío Esto hay que tirarlo ya Quiero tirar esta torre ya Bien, 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 bien Buena, 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 buena Ahora vámonos a medio Que ahora nos lo vamos a pasar bien Me vuelvo a base Me pillo lo que sea Aunque sea encantamiento de a salvo Y a gozarlo Bueno, en top también podríamos pasarnos a los chachi Vamos a ver Ehm Sep Por aquí esto Y luego un poco de velocidad ¿Vale? Bien, buena Es hora de hacer un registro Eso sí, es una pena Porque me gustaría hacerme la P Para meter ahí bien con los putos cepos Trampa para Jordels Hazte la habilidad Lo estoy pensando, ¿eh? Me lo estoy pensando Tío, pero dejad las torres un poco más adelante Que si no, no vas a hacer nada Es verdad Vamos a adelantarlos un poquito Vamos, vamos, vamos Me sobra el mana Esto, esto va a ser la leche Avanzamos así, progresivamente, ¿vale? Tú vas poniendo torres Yo voy poniendo cepos delante Esto como si fuese el Team Fortes, tío El ingeniero Sí, 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 sí Puta guarrería, chaval Ay, madre mía Tienen que ponerle un skin al algeimer Del ingeniero del Team F2 Pero mientras tanto voy a tocar un poco todo esto Vale Venga, seguimos avanzando Podemos hasta incluso adelantar un poco más las torres Bueno, ahí también Sí, sí, no, no Podemos seguir levantando más y más y más Espérate un momento ¡Hala, hala, 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 hala! Y menos mal que le he curado antes con habilidad de curación Es como si me hubiera con él Es verdad, es que yo puedo quedar aquí, tío ¡Eh, eh, eh! Mola más este personaje ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡El puto veneno! Ya me ha pillado sin verlo ¡La hostia! Oye, pero el Temo ese no estaba pillando ¿Qué hacen en level 9 ahora? Bueno, 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 bueno Que ha pillado, ¿no? ¡El Ezreal! Sí, sí, sí Estaba jugando con mis torretas A ver aquí Toma un misil ¡Ja, ja, ja! Va a molar mazo esto Puto heimer, tío Me lo voy a coger más, ¿eh? Puto heimer, puto chaco 6-0-6 Bueno, bueno Estoy cargando las partidas Tú, tú, con saco sobre todo Saca, saca las cajitas Y ya verás qué risa O sea, cuando te hagas Objetillos de De afea y bien Ya verás Buena, 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 buena ¡No! Yo te hebo No, qué asco Qué asco de champ Venga, tiramos esto Me comí la última reacción De más o menos ¡Wa! 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 ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Qué coño! ¡La única buena leche! Es que ha quedado un toque Qué asco de... ¿Tú has visto? Está chichadísimo Bueno, bueno, bueno Con este planteamiento Yo creo que vamos lejos Venga, vete dejando torretitas Debería poner ahí un set igual Bueno, si ya encima atacamos desde setos Con estas mierdas Apague y vámonos, ¿sabes? Tenemos un jungla controlada Muy bien Ah, está llamando al teléfono Un segundajo Espera un momento ¡Oh! Voy a dejar una... Una trapa Una trapa esta de Jordels Ahí justo donde la seta ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Esceles! ¡Esceles! ¡Y ha pegado Flash! ¡Qué hijo de puta! Ahora ¿O no se lo ha comido? ¡Joder! ¡Joder! La Katelyn Se ha quedado a nada ¡Wa! ¡Venga, tío! Que hay que ser looker de mierda Bueno, por lo menos se va a base Madre mía, chaval Está buenísimo esto de ser Katelyn Porque... Si con las bombas Las torretas y tal Vais quitando a todo el mundo Siempre hay que se queda Bajísimo, ¿no? De todo esto Entonces lo veo guay Lo veo guay Eso sí Necesito más velocidad de ataque Puñal de Shatic ¿Qué tal veis el puñal? Con Katelyn ¿Bien? No, mucho No me lo suelo hacer Pero... Podría hacerlo Es que siempre me hago huracán Entonces... Espera A ver Diente de Nashor ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Diente de Nashor! Que me da poder de habilidad Ya está Venga, lo tenemos ¿Qué? El puto loco Sí, 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 sí Para las trampas Para las trampas Lo vamos a gozar Toma Vamos, vamos, vamos Que te pesa el culo, Katelyn Venga, trampas aquí ya Vamos Vamos Come on, baby Come on Nidalee usa las trampas Por favor Que esto tiene que ser puto epic Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Tenemos un muerto Vale, ya estoy Es que me hicieron la llamada aquí del fail Vale Vale, por aquí Más Tepos todavía Más Tepos Que meten Puto gamer, tío Espera ¿Tres torretas? ¿Tres Tepos? Sí, sí Faltan tres setas aquí, tío Tres setas faltan Por favor, sí Por favor, más setas Oh my god Oh my god Uy, pero ¿por qué no la ha dado? Como violó a la gente Madre mía Necesito maná Necesito maná Vuelvo a base Que necesito mi R Hostia, es que con la R ahora Chaval Espera un momento ¿Puedo agarrar para la R? Sí Tiene maná Tiene maná No, es mucho No, es mucho No, es mucho Chupa de esa zorra Mierda el puto Urwot Qué gordo cabrón Me tiene ganas Ah, mierda, mierda, mierda Karma Hija de puta No Venga, hombre Tenemos que mantener más en teamfight, eh, señores Tenemos que estar más juntitos Estoy cazando por aquí a la gente Y es que a mí me ha lanzado toda la junta Es que, a ver El planteamiento de batalla es Todos nos quedamos juntos Y echamos toda la mierda al suelo Sí, con eso es suficiente No hay por qué irse a un seto a dejar la caja O sea, si tú pones las cajas, mataquito Al lado de nuestros cepos y nuestras torres O sea, no perdemos Es que fíjate la zona de nuestra torre ¿La torre está intacta? A ver, relájate, mayor Relax No, no Relax, no Mira qué bonito Mira qué obra de arte Mira qué arquitectura Tres cepos Una trampa Y tres torres Es puro amor Ah, mierda Has escapado Vale, veamos Voy a seguir avanzando Y tal O sea, tenemos que utilizar esto Para ganar las teamfights Tenemos que hacer un dragón También Ah, eso estaría él Si queréis Nos hacemos un dragón Con mazo de De cepos Venga, vamos No, es decir Me tiene que hacer solo las torretas Es deportivo por casa Vamos a investigar A ver Ahí empezamos, ¿sabes? Déjame pepar la trampa Vamos, vamos, vamos Es mío Buenísima Venga, todo se apuera el cangrejo Venga, venga, mire, mire, mire Venga, 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 mire Venga, mire ¿Dónde se ha ido la karma? ¿La karma? ¿Dónde coño se ha ido? Ah, no, ha muerto Vale, vale Ha ido Al otro barrio Matarlos, matarlos Exterminarlos No me jodas No me mataron ¡Cepo! ¡Oh, venga! La caja de saco El cepo Toda esa por el suelo Del pavo ese, ¿no? Que nunca os pego un video ahí Eh, que todavía me hace, ¿sabes? El puto Es el que está fedado De tu equipo Ya sabes, ¿no? Muy buena, muy buena Trabajo en equipo, chavales Está fedado El puto Heiber Y ahora A por el espadón Por fin De una puta vez Aunque ya que tenemos Muchas trampas También podría terminar El otro objeto Venga, termino diente de Nashor Termino diente de Nashor Con dos cojones Puto loco Puto loco Puto loco Pero estamos ganando Mi estrategia del equipo guarro Funciona Funciona porque estoy yo Porque si no Estamos reventando Es que es divertidísimo, tío Eh, que llevo un 6-0, tío Ahora, ¿cuánto mete mi cepo? 180 más 38 Es que llevo 10 asistencias, ¿sabes? Es que he estado en todas las peleas Tengo las herramientas necesarias Los huevos en la garganta Dícete Eh, pues sí, sí Hacemos una puta Como hice yo La Kaylee murió ahora Bueno, me hizo un KS mayor Pero la maté La maté con dos cajas Nada más Vamos a cambiar de técnica Vamos a reforzar torreta Porque nos batieran Ah, vale, voy pa' ahí, voy pa' ahí Venga, 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 venga Va, 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 va Destruidlos Buah, chaval, se ha escapado a nada No, no se ha escapado a nada Buah, chaval, pero qué puta paliza Vamos, rápido, velocidad No, mejora Buena En serio, ¿no me da asistencia? Si se ha tocado Mata de mayor Buena Quitó poco con la E Chaval Pero qué equipo más roto Qué equipo más roto El midgame La madre de lo parió Pero es que Es que no pueden hacer nada No pueden hacer nada Si es que yo creo que quitó Pasa de ni a día Al piso Lo mejor es que también Tiene más tanque el equipo ¿El tanque? ¿Eso para qué? ¿Se come? No, yo, yo Que yo tengo dos mil cuatrocientos de vida Buah, venga Hasta luego Mira, está en ya La fase de los reports En plan de cagándose En nuestros muertos Y echándose la culpa Report Deathfor No es ese saco Qué cojones Si el R no tiene la culpa Lo que pasa es que le ha reventado a torretas Y bueno Ha hecho lo que ha podido Es lo que hay Ha hecho lo que ha podido ¿No? Sí Oh, chaval Mataquito Estás on fire Ahí yo creo que se ha motivado un poquito Sí, sí Un poquito nada más Un poquito O sea, ha entrado contra tres el solo Contra tres Ahí, ahí yo con T4 Espérate que llego Espérate que llego Buah, venga Tío Necesito más AD Ya el resto me lo hago AD Al menos durante un tiempo Durante un tiempo Un toque, un toque, un toque Un tanque killer No, por ahí no estaba Vale Vamos, chavales A inundar esto de torres Ya sabéis Y cepos y tal A la altura de esta puerta Que no pase, vamos Eso de hacerlo en frente de la torre Eso ya no Eso ya no Hay que hacerlo aquí Hay que empujar con esta mierda A ver, no Todos al centro y empujar Toma, toma, toma Que no escapa, que no escapa Que no escapa, que no escapa Que no escapa Oh my god Buena Lanzazo en toda la boca Bueno, bueno, bueno Con calma, con calma Con calma Pon torres, pon torres Pon torres Torreta en línea y operativa Así me gusta Cepos delante Es que chaval Es que como para intentar limpiar esto ¿Sabes? Torreta detrás Cepos delante Sí, sí, sí Parece arqueros Esto es el hecho de Vampire ya Toma Es que el tanque ha sido Tío, que le he quitado el timo Tío Oh, chaval La madre Así me lo he comido Da igual Pero en cuanto pasen por encima De eso me voy a reír ¿Sabes? Que no pueden Es que no pueden pasar, tío Es inexpugnable Es una puta fortaleza Cepos, cajas Torretas No, yo creo que nada Es de todo lo que pasa Vamos, por Dios Es que ni Dalí no ponen sus trampas ¿Sabes lo que te digo? Vamos a reportarla Report for no traps Ah, ah Que me matan Me matan O sea Si saco Pone sus cajas Donde nosotros hemos puesto lo demás Tío Ey, que me matan, tío Que me matan No Que te han matado Quieras decir No, me cago en ti ¿Sabes? Estoy jugando cajas Medio hora y trae un minion Para reventar las cajas Vamos a pillaros las botas estas Que ya va siendo, ¿verdad? Mataré Bien, bien, bien Ahora ya llegamos al momento De poner las trampas En la base enemiga Yo lo veo Eso ha sido una seta, amigos Vale Venga, aquí, aquí Alrededor de la puerta Que no salgan Que no salgan ¿Qué hacía la trampa De Nidalee? Simplemente Le daba visión sobre él Y le bajaba un poco la vida Es decir No te quedabas pillado Como con la de Ketlin A ver si me ha pillado Espérate, espérate Cuidado, cuidado Temo, cuidado Cuidado Bueno Por lo menos Tenía asistencia ahí Vámonos Vámonos Chavales Lo tenemos Lo tenemos ¡Wow! Venga, chaval Pero qué puta paliza Y fíjate que tampoco está siendo Tanto por el resto De las movidas Que dejamos en el suelo Sino porque realmente Estamos jugando bien Y ya está Puede ser todo bueno Toma ya, mira Una cajita Una seta Y una trampa Así me gusta Es que como farmea De bien el bicho Este No le doy Pintas de vidas Venga A por la torre ¡No! Mataquito Te recordaremos Ah, pues no No te recordaremos Porque sigues vivo Entonces Ahora sé como Una seta Ya verás Yo me he pagado A ti directamente Yo no me la juego Con el pedeo Que llevo ¡Retirada! ¡Retirada! Eh, pero hay uno Que se ha llevado El cepo Y la Y la bomba Esta de temo Así que bien La bomba Sí, la seta Tío, es una puta Seta explosiva Como quieras llamarlo ¿Sabes? Vamos, vamos Aquí, aquí Resistencia Somos la puta resistencia No pasarán Tío, es que esto Es el supreme commander Joder ¿Qué mata al temo, no? Lo mata Joder, chavales Que no pasa nada No pasa nada Por aquí Qué pena no tener Más de tres cepos ¡Joño! Retirada 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 Vámonos 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 Nos hemos cargado A uno Con el cepo Y con la torre Qué buena Vamos, vamos, vamos Buena, buena Otra asistencia Viva Qué buena, tío Es que Menudo mar Bueno, espérate un momento ¿Cómo es posible que estén Todos mis cepos Y me haya llevado la asistencia Si entonces no están gastados O sea, no lo entiendo ¿Puedo dar a la iglesia? ¡No! ¡Hijo de puta! Aquí la iglesia muere, miren, miren Aquí ve como muere ¡Papapapa! ¡Eh, eh, eh! Mi asistencia me habéis dado, cabrones Fue muy rápido Ya, ya, eso dice Madre mía, chaval 41-20 Not bad Vale, ahora vengo Vale Es que no pueden salir de aquí Les estamos invadiendo la zona Nos falta a Zir Para quitarle una torre Y poner otra En su propia base Ya te digo Me falta mana Me falta mana Me falta mana Tarán, tararán Mana, mana Tan, tarán, tan Me lo tenemos Toma, cepo Venga Ya estoy ¿Se han comido dos cepos? ¿You fucking serious? Sí, se acaban de comer dos cepos Au Joder, macho Ya basta, ¿no? Puto focus Te están violando muy fuertemente Pero vamos O sea, voy a tener que poner en el vídeo Mars 18 Los minions hace factor por tope Minions sope Bien, vale Cimitarra mercurial No sé yo Sable pistola Hextech Venga Vamos a ello Y ahora me hago el gorro Y ahora me hago el gorro Y llevo a 700 de AP Oma ¿Te enseño un truco de magia? A que me cojo el gorro con Gaitlin Que me cojo el gorro con Gaitlin Y tenemos super cepos Con... El daño de las torretas Llevando el libro este De la voluntad de los antiguos Recupera vida Es como... No, no, no Creo que no Si no estaría muy OP Puedes probar Siempre puedes probarlo Voy a hacer eso Oye, si nos hacemos varones Estaremos ya muy rotos Eso, vamos a hacerlo Ya sabéis Toda la zona Llena de cepillos y cosas Voy a poner uno Aquí mismo ¿Nos formamos primero al Urgot? Vamos a matar esto primero Ah, al Urgot que le den Que sea feliz en todo Vamos a dejarlo en la zonita Venga Deja todo esto lleno de torretas Y mierdas Ni copia Que si no van a reventar Nada explota, eh Chocapi Mira, un Urgot Toma ya Tardó poco Y mira como nos hemos dejado la zona Mira que decoración Setita, cepito, caja, torre Guau No me lo robes, guapa ¿La mato? No La caja, ¿por qué coño no se activó? La caja La caja Hemos Hemos perdido a uno de los nuestros Y con ello a uno de los buffos de Nashor Tío, pero la caja tendría que ser activado hace media hora Y la caja, pues no pego Ya, 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 ya Eso dicen todos los canarios Pero luego no es verdad Mira, que siga aquí la caja como que no te pego, eh No voy a pegar a nadie La caja bugueada De bombas y de cepos Aquí estoy seguro Ya es como la película de Predator, tío Con Schwarzenegger, ¿sabes? Igualito Venga Madre mía Es que no van a salir de aquí No van a salir de aquí Eso es Cepo, torre, cepo Vámonos Corre, corre ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto? No, no habéis visto Pero si antes, tío Eran forma un ganada de misiles En los poquillas tres, ¿sabes? Madre mía, chaval Vamos ahí, vamos ahí Podemos con el Urgot Podemos Bien, bien, bien Vámonos, vámonos Esto es un GG Esto es un GG Cepos everywhere Cepos everywhere Madre mía, chavales Qué limpísima Bueno, limpísima Si no consideramos lo guarro que ha sido Lo que hemos hecho Madre mía Madre mía Qué rotura Por el amor de Dios Joder Buenísima GG El equipo más guarro de la historia Madre, me encanta diseñar equipos de este rollo Tenemos que hacer uno con Minion Mancers En plan Elisa, Azir Todos sacando Minions a tope Ya veremos Pero de momento tenemos aquí este El equipo más guarro de la historia Lleno de cepos Bombas Lo que hiciera falta Para cargarse al enemigo Buen temo, mejor persona Madre mía Pues nada Espero que os haya molado Metedle un buen like O dos, o tres, o cuatro Este experimento ha merecido la pena Y nos vemos En la próxima Música 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 CC por Antarctica Films Argentina